¿Qué tal? Bienvenidos a Lurk More, el espacio de tecnología y redes sociales. El mediodía de este miércoles, la estadounidense Microsoft presentó la más reciente versión de su sistema operativo Insignia, el Windows 10, con el que pretenden hacer de la computadora algo más personal. Windows 10 es universal y reemplaza a anteriores versiones de la plataforma en computadoras personales, tabletas y teléfonos. De esta forma, las aplicaciones de la tienda Windows podrán ser ejecutadas desde cualquier dispositivo de la familia. Cortana, el asistente personal con comandos de voz de los teléfonos Windows Phone, ahora llegará también a la PC y tabletas. Se confirma la desaparición del navegador Internet Explorer, para dar paso a un proyecto espartano, simplificado y más parecido a sus competidores, Google Chrome o Firefox, que será compatible con marcadores electrónicos. El menú Inicio, una de las características más extrañadas en Windows 8 por los usuarios, regresa con opciones agregadas. A los amantes de los videojuegos, Windows 10 les trae excelentes noticias. El sistema operativo será compatible también con Xbox, por lo que ahora los usuarios podrán jugar desde cualquier dispositivo Windows 10, en esos momentos que no tienen su consola de videojuegos a la mano. También llega una versión optimizada de la suite de aplicaciones de oficina Office, y un modo de continuidad especial para dispositivos híbridos. De esa manera, cuando reconozca un teclado y mouse, automáticamente mostrará la pantalla de escritorio, y si se desconectan estos periféricos, cambiará al modo tableta. Una opción presente por años para usuarios Mac y Linux, la posibilidad de crear múltiples escritorios de trabajo, ahora llega a Windows. La actualización será gratuita para los actuales usuarios de Windows 7 y Windows 8.1, y más adelante se darán a conocer más detalles sobre la misma. Una de las características más llamativas y más comentadas hoy sobre la presentación de Microsoft, Es la llegada de los hologramas a Windows, con HoloLens. Windows 10 integra el uso de dispositivos y software para crear aplicaciones holográficas. Esta tecnología fue desarrollada por Microsoft Research, la unidad de investigación de la empresa, y ahora se pone a la mano de los consumidores. El HoloLens es un visor que permite sumergirse en espacios de realidad virtual y realidad aumentada, y facilita la colaboración con hologramas. HoloStudio es el nombre de la herramienta presentada por Microsoft para crear las aplicaciones y los hologramas. Los hologramas interactivos permitirán a los usuarios sumergirse en un mundo computarizado, y esta tecnología tendrá múltiples usos. Lo mismo conversaciones en Skype, que videojuegos o construcciones de estructuras en tercera dimensión, son actividades que podrán realizarse con HoloLens. El dispositivo contará con un procesador que entiende los movimientos de los brazos, la voz y la dirección de la vista. Con HoloStudio, los usuarios podrán crear objetos en 3D de una forma intuitiva, y después imprimirlos fácilmente con una impresora 3D. Porque cuando cambias la forma en que veas el mundo, puedes cambiar el mundo que veas. Para promocionar y además de mostrar la durabilidad de uno de sus estuches para el iPhone, la firma Urban Armor Gear lanzó un iPhone al espacio sujetándolo a un globo. Un iPhone 6 fue expuesto a condiciones extremas el pasado 28 de noviembre de 2014, como temperaturas por debajo de los menos 62 centígrados, y vientos sostenidos de más de 112 kilómetros por hora, así como algunos problemas en el descenso. Al aterrizar, la estructura de vuelo se rompió, pero el iPhone permaneció intacto y en perfecto funcionamiento. Junto al iPhone volaron dos cámaras GoPro, un dispositivo GPS, así como un teléfono secundario con GPS para su localización en caso de requerirse. El iPhone estaba encendido, pero al alcanzar las bajas temperaturas, se congeló y apagó. Cuando recuperaron el dispositivo, lo encendieron e hicieron algunas pruebas, y funcionó de manera correcta. UAG, con sede en California, comercializa fundas protectoras con lo que ellos llaman resistencia tipo militar para diversos modelos de teléfonos y tabletas. Una mujer salvó la vista gracias al entusiasmo de su esposo por la impresión 3D. Pamela Chauvin Scott se enteró sobre un tumor detrás de un ojo cuando fue a revisarse por migrañas frecuentes. Tras sentirse decepcionada con la atención médica, donde le aseguraron se trataba de un tumor benigno, junto con su esposo Michael Balser, quien es ingeniero de software, decidieron tomar una ruta diferente. Tomar el asunto en sus propias manos. La pareja envió los resultados de su resonancia magnética a neurólogos de todo Estados Unidos vía internet, y la segunda opinión colectiva fue casi unánime. Era necesaria una nueva cirugía para remover el tumor. Pamela se sometió a otra resonancia magnética unos meses después y descubrieron con alarma que el tumor había tenido un crecimiento importante. Así que con los datos e imágenes disponibles, el esposo decidió recrear el cráneo en tercera dimensión para compartirlo vía internet con neurocirujanos de todo el país, esperando que alguien quisiera trabajar en el caso. El trabajo rindió frutos. Un especialista pudo remover el tumor a través de una incisión en el párpado y se ayudó de un modelo impreso en 3D a escala real. La historia tuvo un final feliz, Pamela no tuvo daños a la vista y la cicatriz es prácticamente invisible. Y eso es todo en el área de la tecnología y la innovación, pero mañana regreso con más sobre este interesante mundo de la tecnología. ¡Gracias!